En el día del reciclaje, integrantes de cardiopatías congénitas y el municipio sumaron al corazón de tapitas de plásticos de Boulevard y Rivadavia dos contenedores de clasificación que se suman al ya existente. Un nuevo encuentro con la Muni porque con ellos venimos trabajando siempre en todo lo que tenga que ver con cardiopatías, pero cuando arrancamos con esta actividad, que era la recolección de tapitas para adquirir un ecógrafo, bueno, enseguida se pusieron a disposición y esto fue generando un montón de otras actividades más alrededor de ese objetivo. Así que esta vez la idea, porque también nos trajo algún tipo de complicación, entonces la idea era, bueno, ver si con más fuerza explicamos qué es lo que juntamos acá, para qué lo juntamos y también hacer un poco más de conciencia sobre el reciclado. Claro, porque en un momento veíamos que se había desbordado el corazón de tapitas, ¿no? Se desborda siempre el corazón de tapitas, lo cual es preocupante porque atrás de esa cantidad de tapitas hay la misma cantidad de envases y no está dentro del corazón. Pero sí hay otros materiales que la gente deja que a nosotros no nos sirve y que no corresponde, ¿no? Por ejemplo, el tema de las ecobotellas. Sí, que nunca pudimos localizar bien quiénes son los que encararon esta campaña, pero bueno, quedan acá, la gente quizás piensa que nos es útil y es un material que nosotros descartamos y generamos basura también. Con lo que hemos recolectado, si bien, como dice Moni, inicialmente el objetivo era el ecógrafo para el hospital de niños, hoy es un número muy alto, imposible de abordar con este tipo de ventas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos al hospital? Y bueno, primero hicimos donaciones en cuanto a kits del tema de higiene para cuando fue la pandemia, ya sea para profesionales, para familias que necesitaban. Y después adquirimos un CPU para el área de cardiología, una impresora. O sea, estamos trabajando y tratando de seguir aportando cosas al hospital aunque no tengamos el ecógrafo. Hace tiempo venimos trabajando en distintas actividades y esto, como también decía Moni, la verdad que la participación, Joan y los vecinos de los vecinos estuvo muy buena y traían no solamente tapitas, sino que traían también otros materiales. Entonces, en este trabajo articulado y dialogando decimos, bueno, hemos sumado en este momento de la Muni las campanas, esta ecoestación para que, aparte de traer las tapitas, también puedan traer las botellas, lo que es plástico y demás, y también se ha reutilizado. Por eso también aprovechamos este día tan particular que es el Día Mundial del Reciclado para dar, informar y generar esta acción de este círculo virtuoso, ¿no? De que los residuos, en este caso material reciclable, tengan un segundo uso. Las tapitas, para que, bueno, luego de la Fundación de Cardiopositivas Congénitas se comercializa, pueden juntar ese dinero y hacer este acto tan solidario y tan bueno. Y todo lo demás material, ya a partir de hoy ingresa a todo el circuito municipal para que luego se va al relleno sanitario, al complejo ambiental, para que la Asociación Dignidad y Vida Sana también pueda comercializar estos productos.